Choricito Pimiboy Champamon Yo solamente quiero amarte Y todo mi calor brindarte Te haré olvidar Esas cosas que te hacen mal Champamon Hay que dar el sentimiento Y cada momento vivirlo Te haré olvidar Esas cosas que te hacen mal Champamon Con el amor Se puede siempre ser lo mejor Con el amor Los sueños que tengas se van a cumplir Tu 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 ru Si tu lo deseas puedes volar Solo tienes que confiar mucho en ti y seguir Puedes contar conmigo te invito de mi pollo Si tu lo deseas puedes volar ¡Dale Chicago! ¡Ataca! ¡Excelente Champamon! Todo bien Nadie vio nada Que le andas mordiendo a Champamon Deja ahí No comas porquerías ¿Qué es esto? A ver Interactuar A ver presiono botón ¡Majia! Vamos para allá Champamon ¡Mierda! ¿Qué? Abro la puerta Y luego le disparo a lo que sea que esté ahí dentro ¡Ándale! Champita No te explotó Solo tienes que confiar Tu tu ru tu 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 Ok Aquí todo explotó Estoy sola ¿A dónde va esto? Uy sospechoso Se supone que no debería haber nadie aquí dentro ¿Por qué solo los capitanes? Los generales Tenían acceso Pero escucho voces ¿Es esto? Me lo llevo Me lo llevo Rompó Rompó Candado roto Venga Entramos por acá Tarjeta Me la llevo Abrimos Bonita oficina Chulada Ándale A ver si sigues teniendo televisión Toda su méndiga cantina Árale Adiós a su bar Miles y miles de dólares En podcast Whiskies Tequilas Y no sé qué tanta Májufada más Adiós ¿Qué me ves Antón Castillo? ¿Qué me ves Antón Castillo? No me veas Un librito de Antón Castillo Por este lado Un sueño Del paraíso Antón Castillo ¿Qué pasa si rompo ese librito? Sea lo que sea Que haya No se abre tan fácilmente En su oficina Claro Aquí está el botón Claro La respuesta No fue la La violencia No fue la respuesta Y mira Wow ¿Qué me acabo de encontrar? ¿Qué me acabo de encontrar? ¿Algo bonito? ¿Por qué quisieron ocultar esto? Ahora es mío Hijos de puta Especial de Sobek ¿Qué es esto? Uy Papá No 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 Están fritísimos ¿Cómo les va Habitantes del Planeta Gamer? Bienvenidos sean A un nuevo episodio De Far Cry 6 El día de hoy Estamos continuando En donde lo dejamos En el capítulo anterior Y como podrán estarse dando cuenta Ahora mismo Estamos de estreno ¿Se acuerdan? Que yo les había dicho Que había un problema Con las cosas de De la versión deluxe Que no me las descargaba Ni nada de eso Pues ya me las descargó Parece que ya quedó solucionado Y tengo todos los trajes Todas las armas Todas las mascotas Y el día de hoy Como pueden ver Ando vestido de lujo Con este saco Que a ver Al ser un saco de color blanco Yo no le veo mucho sentido Porque se me va a ensuciar Pero ¿Saben qué es lo bonito? Lo bonito no es el traje en sí Lo bonito es lo que viene con el traje Y es que con el traje Viene esta chulada De aquí Vean esto Esta es la mascota Esta es la digievolución De chorizo Chorizo cómete ese Digo este Champamón Les presento a Champamón Es la digievolución De chorizo Con collarcito de oro Y toda la cosa El día de hoy Se trata de ir de lujo Así que Si te gusta el episodio Si te gustan los videos No te olvides de apoyarlo Fuertemente con tu like Y tu comentario Yo ahora mismo Me voy directo A la misión del día de hoy Que es acá con este men Que me dan ganas de matarlo Porque todo esto pasa por su culpa Nunca pude agradecerte Por salvarme la vida Camila y tu Podrían haberme dejado morir Pero no lo hicieron Gracias Debimos Tengo noticias del padre Pietro En verdera Tiene el machete de papá Es lo único que dejó Quiero ir y recuperarlo Pero no estoy en forma Papá murió por mi culpa Y ni siquiera pudo hacer esto por él El sacerdote te está esperando Dani Ok Machete Gracias Dani Gracias Esta historia Se trata De ir por un méndigo machete ¿Valdrá la pena? No lo sé No sé si valdrá la pena Pero ¿saben qué? Sí valió la pena Este rifle de francotirador Este bendito rifle De francotirador A ver Lo único malo que yo le veo Es que no tiene silenciador Este lugar no volverá a ser el mismo No se lo puedo poner Lo siento Carlos No tiene silenciador Y no se lo puedo poner Entonces bueno Voy a tener que utilizar el arco Cuando se trate del sigilo Hola mi niña ¿Eres el padre Pietro? Sí Alejandro me dijo que vendrías Todavía recuerdo el día En que casé a Carlos Con su esposa Como pase el tiempo Lo siento El machete desapareció ¿Eh? ¿Qué pasó? Los soldados Están en su bar favorito La raja Lo marcaré en tu mapa Gracias padre No dejes que se lleve Ah méndigo cura Lamento todo este desorden Era su único trabajo Cuidar el machete Y lo perdió ¡Ting tirín tin! ¡Ting tirín tin! ¡Ting tirín tirín! ¡Ting tirín tin! ¡Ting tirín tin! ¡Tú hacesetelo! Vamos checar Champamón no le tiene miedo Mira Champamón no le tiene miedo ¡Reviéntatelo mamacito! ¿En creo? Increíble ¿Eh? Impresionante ¿Quién se porta bien? Allí están los que se robaron el machetote Ah, mendigos Voy a cruzar el río, sí, sí, sí Para agarrarlos de sorpresa, yo creo que lo mejor será cruzar el río Llegar por... ¡Ay! ¡Suelta esto! ¡Va inmediato! ¿Ya no me estás viendo? ¿Por qué? ¡Ay! Ahí hay uno arriba, mira Mira, 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 mira ¡Mira, mira, mira! ¡Uy! Se me fue ¡Uy! Se me fue por nada, ¿eh? Pero mira, este de aquí ¡Cuidado! ¡No se hallamos! ¡Adiós! ¡Uno menos! ¿Y el de acá? ¿El de acá? ¡Ira, ira, ira, ira! Con que asume la jeta ¡Ándele! Ni siquiera la tuvo que asomarse Por la oreja le metí la flecha, ¿eh? Ahí está el opuesto a la cara ¡Uy! ¡Ande! Uno en la cara Otro en la cara Sacamos rifle de francotirador Y mira Vista por dos ¡Tómala! Vista por dos ¡Tómala! ¡Me encantan los rifles de francotirador! Mira, aquí hay otro ¡Tómala! Me quedan una bala Ah, no, me quedan dos balas Ah, pero ya no hay nadie Ya me los reventé a todos ¡Champa! Ni mataste a ninguno, mija ¡Champamón! ¿Este es el machete? No me digas ¡No! ¡Su fusilísimo! ¡Wow! Otra nueva arma Y es arma especial, ¿eh? Ah, aquí está Mira, clavado Oh, mira Hora de volver a casa Estaba clavado en este libro En este libro que dice Alejandro, ya lo tengo Ay, coño Gracias a Dios El machete de tu padre Debe estar con un montero Y ahí es donde se quedará Te agradezco, Dani Por hacer lo que yo no pude Te veré pronto Vida Risa Y amor Ah, qué bonito Vamos a entregar el machete Entregamos el machete aquí Defendiendo a su gente con su valor Y sin dar ni un paso atrás No llores porque Carlos Montero partió Con ideas de libertad Mejor chiflala, compadre Y aunque no esté con nosotros Siempre lo vamos a recordar ¡Uh, qué la chifle! Que te hayamos salvado No quiere decir que te queramos Vamos Es el funeral de papá ¿Carlos por Alejandro? Vaya cambio Oh, vaya respeto para su padre Alejandro Ya hiciste suficiente Vete Espada Es tu hermano Sí No el tuyo Ah, caray ¿Y tu pierna? No conocí a tu papá Pero mi familia Trabajó estas tierras 50 años Yo Tengo información del general José Déjame entregarte a sus tenientes Por favor Necesitan otros uniformes, compadre Uuuuh Se nos unen Se nos unen, ¿eh? Miembros del ejército de Castillo Se nos están uniendo Es lo que dijo Castillo Es justo lo que dijo Castillo Carlos era un héroe Él era un héroe Y al matarlo Pues hay mucha gente que sí le caló Incluso de los que estaban del lado de Castillo Y ahora vienen para acá, ¿eh? Vienen con nosotros Ojo al dato que Podemos armar un ejército bastante loco Bastante pesado Y de paso Ya tenemos tres uniformes Del ejército de Castillo Para utilizarlos Como espías, ¿no? O algo así, yo que sé Muy bien Pues ahora mismo Nos dirigimos a otro lado de la isla Que es donde se encuentra El último grupo rebelde O el último grupo revolucionario Mejor dicho Que se llama Máximas Matanzas No sé por qué A ver Siento que me van a caer bien No sé El nombre va conmigo Siento que su ideología Se identifica más a mi personalidad No lo sé Lo vamos a averiguar justo ahora Porque para mi suerte Creo que ellos viven aquí Justo en la costa Mira un castillito y todo Que por cierto Ya vieron el botecito nuevo Botecito nuevo que tengo, ¿eh? Este no lo tenía Este es el fuerte Parece que nadie ha pisado Este lugar en siglos Hola Máximas Matanzas ¿Dalia? Hola Máximas Matanzas También quiero Maximatear Quiero Maximatear Hola ¿Me invitan? Supongo que será para arriba A ver, vamos arriba Tal vez hizo Uy, mira un cofrecito Tambor Yarano Ok Parece que estaba en el lugar Y momento equivocados Chale Ya Se reventaron a uno Pero eso le pasa por dormir afuera Bajaré por estas escaleras No ¿Se los reventaron a todos? Espero que Talia y Paolo Hayan sobrevivido No Oye Pues si les queda el nombre A lo que voy viendo poco a poquito Creo que si les queda el nombre Hola Máximas Matanzas Alguien estuvo aquí Y parece que se alejó con urgencia Lo lamento mucho banda Pero creo que Que ya me los ganó Aquí está, mira Falsos Yaranos Y Parias Nos fuimos al pantano oscuro Los soldados de María Ok Querían que los siguieran Máximas Matanzas Los necesito Los necesito en mi vida Veo algo ahí delante Creo que no son los de Máximas Matanzas Creo que es un fulano cualquiera Era un fulano cualquiera Ahora estás a salvo hermano mío Puedes irte en paz De nada Largo de aquí Largo de aquí dije Eh, mi flecha Gracias ¿Por qué siempre me la complican tanto Para llegar con estos menenes? Esa música Está bien lejos Debe ser Máximas Matanzas ¿Eso está vivo? Ah, es de mentiras Falso, falso Falsedades Mmm Cuidado Si te caes Te come un cocodrilo Ok Campamento de Matanzas Cojones Alguien más los encontró Campamento de Matanzas Si le queda el nombre Le queda el nombre O sea, todo El día de hoy Todo le queda Porque mira Champamón Creo que le queda perfectísimo El nombre ¿Cuánto Champamón? Ahí viene, mira Creo que le queda perfectísimo El nombre Y hoy es día de nombres buenos Debo avanzar con cuidado Hoy es día de nombres buenos Espero que no sea muy tarde Oficial Tienen alguien colgado El rango no te protegerá Clara Creo que encontré El escondite de Máximas Matanzas Pero los soldados de Castillo Llegaron primero Parece que se divirtieron Antes de pedir refuerzos Dani, ya lo sabes Haz lo que sea necesario Lo haré No te preocupes Mira ¡Bum! Era necesario Hasta salpicó ¡Uy, uy, uy, uy! ¿Quién me ve? ¿Quién me ve? Ya había el chismes Ya había el chismes Mira, mira, mira ¡Ándele por metiche! Aguas con los cocodrilos Cuidado, eh Ya había los cocodrilos Está lleno de cocodrilos Este méndico pantano ¡Ándele por metiche! Yo ni vi nada Cállese Metiche, dije ¡No para esos infelices primero! Sí, en eso estoy Tranquila Oye, te estoy salvando Te estoy salvando Déjame hacerlo a mi modo, ¿no? ¿Por aquí hay alguien? La veré por este huequito Escucho una voz, eh De una chica Escucho la voz de alguien Por aquí Ya, ya la vi Ya la vi, ya la vi Mira, a través de la tela A través de la tela Es más, mira Para que tenga mejor resultado Esta situación Desde acá ¡Suba! Qué hábil soy Qué hábil soy Definitivamente sí ¿Qué haces? ¡Acaba con ellos! ¿Quiénes ellos? ¿De quiénes ellos estamos hablando? ¡Ah, Sumaki! Ya, ya vi de quiénes ellos hablamos, eh Ya vi de quiénes ellos Mira, mira, mira Tú, mira, tú Mira No, no, no Carnita de cocodrilo Para mí Ya no hay cocodrilos ¿Pero qué haces? ¡Mátalos! ¿De quién está hablando? A ver, ¿quedará alguno? Tal vez Ah, es que creo que queda uno por acá, eh Es que me parece que queda uno por aquí en algún sitio Y por eso me está diciendo que qué espero Son uno, dos Uno, dos Y ahora sí A ver si deja de gritarme Porque no me gusta que me estén gritando Menos cuando les estoy haciendo un favor ¿No les ha tocado a esa gente que le hacen un favor como Como rescatarla de unos matones? ¿Se ponen a gritarte como si fueras no sé qué? ¿Qué le pasa, eh? Me darían ganas de dispararle a la cuerda Nomás para que se caiga de hocico en el agua ¿Vas a desatarme o qué, carajo? ¡Ah! ¡Pinga! Tú debes ser, Talia ¡Muévete! ¿Pero qué coño? Oye, ¿me puedo quedar con esto? No, sí ¡Órale! Rescataste a Máximas Matanzas El mejor grupo de todo Yara, carajo O sea, yo lo habría hecho por mi cuenta Pero no podía dejar de llorar Fuera de aquí Estos son muchachos ¡Me llamo bicho, güey! Soy de México ¡Déjenme de aquí, carajo! ¡Déjenme, putas! ¿Te portarás bien si te dejo salir? Mi amor ¡Jódete, Talia! ¡Ah! Pensé que querías esconderte como una perra cobarde ¿Quieres morir antes de ir a Estados Unidos? ¡Ay! ¡El gran héroe Paolo! ¡El caballero que cuida a su chica escondiéndola en un pantano apestoso! ¡Maldita puta! ¡Ah, va! ¡Beme! Solo son caricias ¿Qué pasó? Esto ya se va a convertir en... Bueno, bueno ¿Saben algo de libertad? Clara García me envió Esos videos no van aquí en YouTube, ¿eh? Éramos libertad antes de libertad ¿Quién crees que llevó a Clara a su primera protesta cuando quería vivir en una puta biblioteca? No, me importa Clara sabe que sus discursos no convencen a nadie de unirse a libertad Necesita la voz Descuida, Talia es una mentirosa de mierda como tú ¡Bienvenida al campamento Matanzas! Son unas bestias ¿Quién sabe qué clase de experiencias ha tenido ese gordito? ¡Los soldados ya se fueron! ¡Salgan! ¡Hala, mira! O sea, estaban escondidos Estaban escondidos los mendigos cobardes Si no llego yo, se los revientan a todos ¡Mira tú qué bonito! ¡Mira! Un gatito que nada Creo que me acabo de meter a una misión, ¿eh? Ok, sí, sí, sí Sigues diciendo mentiras Hay más gente de la que esperaba ¿También son músicos? A Talia la siguen soñadores tan tontos como para enfrentarse al Ministerio de Cultura de Antón Solo me aseguro de que no nos apunten a nosotros Pensé que era la única desertora Papá era entrenador del ejército Era el quinto de la familia hasta mí ¿Qué pasó? Me expulsaron Cuando papá se enteró, pasé de ser su favorita a ser un bicho raro Me lo dijo Coño Era un trance en el ejército, amiga Tuve suerte Talia me atrapó robando su equipo Pero en lugar de entregarme, me dio una oportunidad Libertad puede ayudar a todos ¿Libertad? Cuando Castillo ganó, reclamamos con Clara ¿Y qué conseguimos? Clara huyó para jugar a ser guerrillera Talia terminó en la maldita academia de María Marquesa Y yo tengo que pagar una deuda enorme por sacarla ¿Con quién? Con Bembé Un traficante Una vez que le pague Talia y yo nos largaremos de aquí Déjame ayudarte con eso No pedí limosnas Bien ¿Por qué te fuiste del ejército? Golpea a mi instructor en el cuello No soy madrugadora Segunda Bembé está en la iglesia O sea, si quieres que te ayude Méndigo Méndigo Aprendí a pedir favores Papá, ¿qué pasó? ¿Saben qué tengo muchas ganas de conseguir? Se supone que en este juego También se puede conseguir el traje aéreo, ¿no? Con el que vuelas Bueno, no vuelas Pero con el que puedes planear Se supone que se puede conseguir Nada más que, no sé Hasta ahorita no me lo ha dado nadie Si alguno de ustedes sabe dónde se consigue Por favor, déjenmelo a darlo en los comentarios Porque para el próximo episodio Quiero ir a conseguirlo Me urge poder volar Esto de estar en tierra como los mortales No me agrada para nada Clara Necesito ayudar a Paolo A pagar una deuda Con un traficante del mercado negro Llamado Bembé Haz lo que sea necesario, Dani Si Paolo fue capaz de construir Ese campamento a la rápida Imagínate lo que podría hacer Por libertad Si decidiera luchar Entendido, Clara Pues no lo sé Yo lo único que sé Es que si hay que reventarse a alguien Me lo reviento y ya está No me lo pienso dos veces, ¿eh? ¿Eres Bembé? Es fácil reconocer a los pecadores Ese es Bembé ¿No puedes decir hola, cabrón? Intenta joderme, Dani Rojas Y venderé tus órganos a los yanquis Y yo sé que si te mato Se esfuma la deuda de Paolo No Sigues reglas Matas Pero no eres asesina Coño Me descubriste ¿Eso en qué te convierte? Mato guerrilleros También mato soldados Solo son negocios Es más fácil fingir Que no eliges bandos Mi padre fue guerrillero En el 67 Después de la revolución Portó el uniforme militar Para su sorpresa Treinta años después Surgió otra revolución Con nuevas guerrillas Le agradecieron Con una bala en el cráneo Lo enterré Con el mismo uniforme ¿Estás lista Para tu uniforme, Rojas? Pues lo mismo digo ¿Y cómo? Traías vestimenta de sacerdote Me agradas, Dani Rojas Podemos negociar Maldito bebé ¿Y la deuda qué? Aquí, chica Escuché que esos propagandistas criminales Mira, Rojas Necesito que recogas mi llave La tienen mis socios ¿Dónde están? En el hotel Mis socios se llaman Dimitri y Vasily Son unos gemelos rusos Te enviaré una foto Para que sea más fácil Qué amable eres Dicen que la amabilidad Es la forma más baja De manipular Es una tarea fácil, Rojas Consigue mi llave Y Paolo Te lo agradecerá No quiero las gracias de Paolo Quiero que sal de su deuda Todos lo queremos, Rojas Sobre todo yo Claro Te conseguiré la llave Pero después de eso Tú y Paolo estarán a mano ¿Está claro? Te quiero, Rojas Adiós A ver, sí Yo sé que tengo que cubrir La deuda de Paolo Pero Me estoy dando cuenta De que hay un arma por aquí Hay un arma por aquí, mi gente Esos dos están peleando, mi gente Uno ya se murió, mi gente Y el otro se va a morir Ahora mismo, mi gente Mire, mi gente ¿Ya me vio? Ay, si ya me viste No tiene chiste, men Si ya me viste Si ya me viste No tiene chiste ¿Quién más me vio? ¿Quién más me vio? ¿Tú me viste? Ándele Ándele Por andarse pasando de lista, eh Por andarse pasando de lista Y de inteligente ¿Dónde está la mendiga arma? Sé que hay un arma por aquí ¡Dámela! ¡Dámela, arma! Deja de bailar Deja de bailar y dame el arma Por favor, no me mates ¿Dónde está la arma? ¿Qué es esto? No sé qué sea Aquí está la arma ¡Uy! Dame, 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 dame Algo bueno Algo bueno Algo bueno La guará La guaracha ¡Lanzacohetes! Espérate, 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 espérate Arsenal, arsenal Lanzagranadas Adiós Bienvenido Lanzacohetes ¡Gracias, espérate, 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.